En general son todos oficios a los que uno propone, por ahí no creemos que iban a funcionar y la realidad es que fue increíble la aceptación que tuvo, como por ejemplo, nada, convocamos a un taller que se llama reparación de dispositivos celulares y tablets y todo ese tipo de cosas y bueno, ese está totalmente saturado, ¿no? Y indistintamente, es decir, nada, es un taller puntualmente para cualquier persona mayor de 18 años que quiera inscribirse y realmente fue increíble la aceptación que tuvo y bueno, quedó sin lugar. Bueno, y otro de los talleres que también fue de sorpresa el año pasado, tenía que ver fundamentalmente con la posibilidad que mujeres aprendieran oficios típicamente o generalmente masculinos como aquellos vinculados con la construcción, ¿no? Pintor de obra, colocación de Durlock, también funcionaron. La verdad que sí, tenemos un taller que es pintura para mujeres, que bueno, también si se quiere sumar un hombre no habría problema. La idea era puntualmente para mujeres porque sabemos que estamos convencidas las mujeres de que somos mucho más prolijas y tenemos otra mirada con respecto a lo que es el diseño y la construcción. Muy bien, también hay un montón de gente, quedan algunos lugares y tenemos pensado hacer las prácticas en algunas de nuestras instituciones. Vamos a arrancar con pintar el EPI de Buena Parada. Así que bueno, es la verdad que una aceptación increíble. Bueno, antes de ir al repaso de los talleres que han quedado con Cupo, también mencionar y resaltar esto, ¿no? Es decir, la articulación que hace la Secretaría con cada barrio, con cada institución dentro del barrio. Es decir, realmente todos los actores participan y coparticipan de eso. Sí, cuando uno hace un diagnóstico para empezar a pensar, ¿no? En qué convocamos y qué talleres tenemos, pensamos en lo que, bueno, cómo nos fue el año pasado y qué convocamos para este año. Algo que funcionó muchísimo el año pasado fue el de repostería. Este año se vuelve a hacer porque mucha gente quedó sin realizarlo con otro tallerista, pero bueno, esa es la idea y sinceramente fue impresionante. Es un taller que convoca y yo creo que tiene mucha salida laboral. Creemos y estamos convencidas de que tenemos apertura en nuestra localidad para todo. Todos tenemos la posibilidad de trabajar y poder defendernos desde nuestro bolsillo. A veces uno en el egoísmo cree que yo solamente sé hacer una torta y soy yo quien puedo venderla. No, Río Colorado da para, digamos, diseñarlo y poder ofrecer su oficio en cualquier ámbito y en cualquier momento. Y todos tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces hay mucha gente que se inscribe para aprender y vender y otros para, digamos, desde lo propio, desde lo personal, para sumarle el aprendizaje que quizás también ya lo tiene. Vamos a repasar, Rosana, los talleres que todavía tienen cupo pendiente, con la posibilidad, en muchos casos, decíamos, de opciones que son bien prácticas. Tenemos un taller que está con cupo, que es tejido y crochet, que bueno, ahí se van a dar diferentes técnicas. Algo importante que tiene la profesora para enseñar tiene que ver con la postura. Uno cree que solo tejer es tejer y aprender y salir a hacer alguna cosita que tenga que ver, digamos, con una manualidad. Uno de los puntos principales que me gustó es la postura que hay que tener, como sentarse, como para qué, digamos, no traiga problemas físicos, ¿no? Después el de manipulación de segura de alimentos es súper interesante. Está muy bien diseñado por la profesora. En ese también convoco gente que quiere acercarse, queda en algunos lugares y le pido a quien está en nuestra localidad haciendo una venta de comidas desde su casa, desde los carritos que recién lo decía en la radio. Qué importante venir a tener el conocimiento importante de lo que es, digamos, cómo manipular los alimentos. Cómo cuidar, cómo cuidar los utensilios, la higiene, eso creo que es súper fundamental. Nos queda lugar en pintura de obras para mujeres, que es el que recién decía. Queda lugar en el de biopreparados. Este es también interesante, a veces la gente no sabe a qué se refiere. Biopreparados es todo lo que tiene que ver con insecticidas y cuidados de lo que es una quinta y un jardín sin utilizar agroquímicos. Ese es súper interesante. Y tenemos el otro taller que hay lugar que se llama Alpargata Artesanal, que está genial. La profe hace cosas maravillosas, así que bueno, de esos quedan algunos lugares. Y podrían acercarse acá en la oficina de desarrollo de 8 a 12. Y ahí le hacemos la inscripción. A pesar de que el viernes finalizó, en esos nos siguen quedando algunos lugares y lo queremos aprovechar. Alpargata Artesanal Alpargata Artesanal